Nuestro candidato síndico, Nueva, dueño en fe, en esta provincia, ¡Viva! ¿Tiene a tu mayor una entrada que lo identifique? ¡No! ¿Tiene a tu mayor un mercado municipal de Evo? ¡No! ¿Tiene a tu mayor un mercado municipal de Evo? ¡No! ¿Tiene a tu mayor un mercado municipal de Evo? ¡No! ¿Tiene a tu mayor una fuleraia municipal? ¡No! ¿Tiene a tu mayor centros tribunales? ¡No! ¿Tiene a tu mayor chupano desarrollado? ¡No! ¿Se recorre la basura de la cualidad? ¡No! ¿Tiene a tu mayor una entrada que lo identifique? ¡No! 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 Están ubicados con mayor corte de los lecciones, tienen sus calles, están señalizadas, están sus calles con aceras y corteles, están sus calles afrontadas. Y entonces, no hay que hablar, este pueblo no es tonto y no nos podemos dejar confundidos, no podemos permitir que vuelvan los que estaban, que sigan los que están y que quieran llegar a los mandados que están de adentro también. Llegó la hora de que lleguen los pueblos, llegó la hora de que todos los ciudadanos se pegarían al juntamiento municipal, porque el que va a llegar allí no va a la iglesia como síndico, allí va a llegar el pueblo de alto mayor, cuando nos estemos comentando, el próximo 16 de agosto, el pueblo de alto mayor. Sigue talento, sigue oportunidades y sigue lo que sabe que va a ocurrir en las próximas elecciones y es que vamos a tener un alcalde diferente a lo que ha pasado. Aplausos 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 Me vengo con la intronienda de la inyección del partido, nosotros que encabezamos la comisión de conversaciones y que somos presidentes de la comisión del partido, a decirle a la gente de alto mayor, a la gente del Valle, a la gente de Sabana de la Mar, que se le va a la hora de prepararse. que llegó la hora de darle una oportunidad a esta provincia y al país, que llegó la hora de premiar de nuevo la Asunna con el nuevo Jornado. Vamos, señores y señores, a ponernos de pie para que honremos de Reyes y Pudum las notas gloriosas al frente de las gobernaciones provinciales. Por ese motivo, la mujer ocupa un circunstan de honor en un partido deportista social cristiano, hablando al hombre de la mujer. Es mejor para dirigir los destinos de esta comunidad que un joven inquieto de la entrada del pueblo de...